Hola mi gente, muy buenas, buenas. Quiero ver quién se conectó de primero. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que están al 100 y un poquito más. Ay, qué lindo. Gracias por los que me acompañaron a ver el video de anoche. Espérenme, espérenme. Ay, pero le voy a bajar volúmenes, como que se oye doble aquí. ¿Quién comentó de primero? Nadie comentó de primero. ¿Cómo están? Ahí está Marily Ramos, que siempre es fiel a nuestros videos. Ahí está Ernestina Valdés. Magis Martínez, saludos. Veri, desde Mississippi. Saludos hasta Mississippi. Wow, qué lindos las redes sociales, ¿verdad? Así al instante llegamos, no sé desde a dónde. Pero qué bueno. Aquí está José Santos también, que siempre está aquí en nuestros videos. Muchas gracias. Les cuento que ayer subí, no sé cuántas veces, posteé como tres veces. Y me dejaron muchas ideas ahí por lo del postre y qué más. La verdad estuvo increíble, me divertí mucho. Quiero contarles que también subí un post donde dije que si me querían compartir sus fotos o dónde estaban. Y muchos dijeron, no podemos mandar fotos, pero no sé. Dije, oh, está bien. Pero muchos me mandaron sus fotos en, ¿cómo les diría? En mensaje normal, en Messenger. Y se los voy a mostrar aquí. Y muchísimas gracias por su confianza, ¿verdad? Sí, pero gracias a Dios, dice que estamos bien. Qué bueno. Julio y Elizabeth. Qué bueno. Aquí está. Es que no me dijo su nombre. ¿Quién fue? Aquí me dijeron que hicieron el pan que hicimos con huevo. No sé si se acuerdan. Qué linda. Teresa. Carmelito. Hola. Este mensaje me llamó la atención. Fue interesante porque dice, hola, veros, soy cubana, pero vivo en Italia y miro mucho tu programa y me encanta y entonces quiero hacer unas tortillas. Dice, pero aquí es muy difícil encontrar la harina, dice, como la tuya. Me imagínese, usted nos mira desde Italia. Saludos, mamita. No sé a qué horas es en Italia, pero gracias por mirarnos por ahí. Y lo siento mucho. Y yo le mandé un mensaje y yo le dije, mire, vamos a intentar. Le dije, a lo mejor le puedo mandar una bolsa de maseca, no lo sé. Vamos a ver, a ver si podemos. Y aquí me mandaron unas fotos de donde estaban ayer, mi gente. Ahí hay flores, una casita. Creo que no se ve porque está como muy borrosa. Y aquí está también. Hola, a ver, o quise mandarte en el comentario la foto, pero el face no me dejó. Dijo mi nombre. Es Luis, soy de Huehueterango. Ahí está Luis, también nos mandó su fotito. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias, Luis, por estar ahí. Sí se llama Luis, ¿verdad? ¿Así dijo? Luis, sí. Perfecto. Y me divertí porque muchos me corrigieron ayer que no se escribía aire con H, que era sin H en mi post que subí. Y bueno, lo corregí. Gracias porque ustedes me enseñan a escribir también. La verdad, tengo una ortografía fatal, la verdad. Y aquí está Inés Silva. Está hermosa. Miren su fotito que me mandó. Está bella, bella. Bien guapa. Me encantó sus aretes porque yo uso de esos grandes también. Así que gracias, mamita. Ay, está ahí una foto bien tierno que me llegó. Les voy a decir. Dice Flor González de Mejía. Muchas bendiciones, Vero. Dice, usted me inspira mucho. Y aquí estamos dándole vueltas a la tierra para sembrar unas semillas. Está con su niño arando tierra. No sé en qué países, no me dijo, pero se mira hermosa arando tierra allá con su niño. Imagínense, me mandó su foto. Muchas gracias. María del Socorro Valle también me mandó su foto. Miren, son dos. Miren qué bellas, qué guapas se miran. Ay, muchas gracias, de verdad. Me encantó conocerlos porque, pues, ustedes sí me conocen, pero yo no los conozco a ustedes. Así que, gracias. Alguien me mandó esta foto. Dice, Vero y su banda. Les muestro esto porque me ha pasado como con otras personas. Que solo dice usuario de Facebook, pero le doy como que quiero contestar y no me deja. Yo no sé por qué. Si a algunos de ustedes les pasa eso, ni yo sé por qué. Es que no me da la opción de contestar eso, ¿verdad? Aquí está otra hermosa. Se llama Erika López. Sí, de dónde mandó su foto. Allá está, ¿cómo se llama? Es como donde hay unos arbolitos así. Bien linda. Qué linda. Muchas gracias, mamita, por mandarme su foto. Por la confianza que me tienen, ¿verdad? Qué más, qué más, qué más. Mira, está otra belleza. Maricelda Castro Lush. No sé dónde me mira, pero me mandó su foto. Ahí está, hermosa. Qué linda. Hola, pero desde New York, he visto tu superación. Dice, ¿ya no vendes tamales? Sí, mamita. Ahorita nada más que, pues, con lo del... Mejor ni lo menciono, ¿verdad? No he podido ir porque, bueno, es un poco delicado. Extraño ir a vender. Quiero ir a vender. De hecho, les voy a contar. Ayer fui a comprar una caja de plátano porque me pidieron unos rellenitos. Pero, al parecer, ayer pusieron una ley más seria aquí en Atlanta. Entonces, creo que ya... Creo que hoy sí no vamos a poder salir para nada. No sé. Pero bueno, no sé qué vamos a hacer. Aquí está Patty Harrison. Miren todo lo que ella hace, mi gente. Cuando yo le subí el post de que no sabía hacer pastel y que qué iba a hacer. Bueno, ella me mandó las fotos. Y tan linda me dice, si quieres hacer gelatinas, pasteles, plan... Dice, al gusto, con gusto te doy la receta. Me dice, qué linda, Patty Harrison. Muchas gracias, mamita. Gracias. Ahorita les tengo una surprise. Una surprise. ¿Cuántos quieres saber? A ver, aquí está... Bueno, este nombre no lo voy a decir, ¿verdad? Porque solo voy a leer el mensaje para guardar la... ¿Cómo se dice? La identidad de la persona. Dice, hay otros más que me dejó, pero nada más lo recorté el mensaje para que no sea tan largo. ¿Ok? Dice, y pues en estos días me dije, quiero empezar. No tengo nada, pero voy a empezar. Y bueno, pensé en emprender y hacer tamales y chuchitos y te encontré y no solo aprendí a hacer tamales contigo. También me diste ánimo y positivo, ya que no lo tenía. Dice, gracias, Vero, por existir. Eres especial. Dios te bendiga. Gracias, mamita. Les cuento por qué corté el mensaje porque ella me estaba diciendo que en su propia casa no tenía ese apoyo que necesitaba tener. Dice, no, ni siquiera querían probar mi comida, ni siquiera querían decirme échale ganas ni nada. Dice, la verdad, Berito, se siente tan feo que en tu casa quieres emprender y nadie te apoya. Ay, eso sí me dio como, no sé. Me sentí mal porque es feo, pues, que uno quiera emprender, hacer algo porque quiere ganar su propio dinero, ¿verdad? Y gracias, mamita, por escribirme este texto. Déjeme decirle que no siempre vamos a tener ese apoyo. Muchas veces en la casa, en la familia, en tu pareja, tus jefes, tus hermanas, hermanos, tías, tíos, primos, suegra. Muchas veces ellos no van a confiar en usted. Muchas veces ellos no creen que usted pueda hacer algo en la vida. Pero esto de emprender, hágalo por usted. No lo haga a ver si le aplauden o no le aplauden. Hágalo porque usted quiere salir adelante. Yo creo que nosotros somos nuestros mejores motivadores. Usted cuando se levanta en la mañana, dele gracias a Dios y empiece a cocinar. Señor, vaya con la bendición de Dios y vaya con ese ánimo como si le fuera a ir bien. Y si no le va bien, no se me desanime porque a mí muchas veces no me ha ido bien. Muchos de ustedes han escuchado las veces que me fue mal, pero siempre Dios me sorprendió con algo al final. Y siempre dije, wow, Dios, eres increíble, eres grande. Entonces todos esos momentos bonitos nos sirven para bien. Y esos momentos que no nos van bien nos sirven para bien. De verdad, es que las experiencias de otros no nos pueden servir. Nuestras propias experiencias vividas en carne propia, eso es lo que nos hace madurar, nos hace crecer, nos hace aprender, nos hace ser más agradecidos. No solo con Dios, sino con las cosas que pasan a nuestro alrededor. Como les conté en otro video, que estaba aquí por engaño de alguien que me dijo que me iba a pagar más y al final no me pagó. Y ahora, años después, yo le digo, ay, qué bueno que me mintió esa persona porque imagínense dónde estuviera yo ahora. Entonces, a veces, como no vemos lo que nos va a pasar como mañana, pues nos quejamos, ¿verdad? Nos sentimos mal, lloramos, se vale llorar. O sea, si a usted no le va bien y llora de impotencia, llore. Porque yo soy una de las personas que yo sí lloro. Cuando algo sale mal o algo así, yo lloro y saco mi tristeza y al rato se me pasa y me río otra vez de la vida. Así es la vida. También aquí hay otra belleza que me mandó su foto. Se llama Beatriz López. Mire qué guapa se mira. Hermosa se mira ella. Así que gracias, mamita, por mandarme su foto. Aquí está Marta Ornelia Ramos. Hizo los tamales, miren usted. Dice México, Guatemala. Dinos la sorpresa. Uy, sí, por poco se me olvidan las sorpresas. Espérenme, no coman hanses, espérenme. Aquí está otra belleza que no me dijo su nombre. Me dejó la foto. ¿Dónde hizo frijoles y el pollito que dimos la receta? No me acuerdo cuándo. Pero bueno, ahí está. Ay, ya, espérenme, espérenme, hay más. Qué lindos, qué lindos. Aquí hay otra belleza que no me dejó su nombre. No, sí se llama Seti Tapia. Tan linda. Me escribió la receta de cómo hacer, no sé si era pastel o era no sé qué, pero me lo escribió seis huevos, una cuchara de vainilla, una y media de harina de trigo, taza de azúcar, de aceite, de cuchara de polvo, de hornear. O sea, me lo escribió así tan linda. Muchas gracias. De verdad, me encanta. Aquí tengo un niño, sí, un niño. Gracias, mi amor. Gracias. Aquí está mi hija. Hoy no estoy cocinando, por eso estoy en el hablar con ustedes. Mi hija Débora está cocinando. Vamos a ver qué está preparando esta señorita hermosa. Bueno, aquí está un niño guapo mirando a ver. Ahí está, mire, comiendo y mirándome en la pantalla. Yo creo que no se ve ahí, se veía como muy lejos, pero ahí está. Y aquí hay otro mensaje que me llegó que les voy a leer. No voy a decir el nombre de la persona para cuidar su identidad, ¿ok? Hola, Vero, ¿cómo estás? Si alguna vez ves este mensaje, quiero decirte que gracias por tus videos he aprendido a sonreír, a ser fuerte, porque vi uno de tus videos donde me sentía triste y me hiciste llorar, porque hay momentos en donde ya no puedo más. Quisiera estar con alguien y contar todo lo que me pasa, pero no tengo a nadie. Yo solo sé qué es lo que me pasa. Cada vez que recibo este tipo de textos, yo no sé por alguna razón me toca mucho, porque la soledad no es buena. Muchas veces nosotros, como seres humanos, somos tan fríos, ¿verdad? No somos capaces de decirle a esa persona que lo queremos, que lo apreciamos, que lo apoyamos, no sé. Mamita, usted la que me escribió este mensaje de texto, yo creo que muchos aquí en este video pueden sentir lo mismo, o han sentido lo mismo en algún momento, de que no tienen a nadie con quien contar, con quien decir. Es difícil encontrar a alguien de confianza, que usted pueda decir, yo le voy a contar, yo sé que no se lo va a decir a nadie. Es muy difícil. Y es feo, porque no debería de ser así. O sea, los seres humanos deberíamos de ser más comprensivos, deberíamos de dar una amistad sincera, una amistad honesto, ¿verdad? O sea, que si le dicen, no le digas a nadie, no le diga a nadie. Si le dicen, mira, te cuento esto, llévatelo a la tumba, llevémoslo a la tumba. ¿Qué nos cuesta guardar algo que alguien nos dice? O sea, ¿por qué somos tan traicioneros? ¿A usted le ha pasado alguna vez? ¿Lo han traicionado? ¿La han traicionado? ¿Usted ha contado algo y después usted se entera que muchos más ya lo saben? ¿Por qué tiene que ser así? O sea, somos personas capaces de amar, de proteger, de dar amor, de dar una sonrisa, de dar una palabra, de dar un abrazo. ¿Pero qué nos pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no somos capaces de...? No sé qué más decir, simplemente me dejan como... No sé, como sin palabras, no sé ni cómo expresarlo. Si ustedes tienen una manera de expresarlo, escríbanmelo aquí en el mensaje de texto que al final yo los leo y a lo mejor en el video de mañana lo leemos. Pero, mamita, usted no está sola, ¿ok? Déjame decirle que Dios está ahí con usted. Alguien que realmente nunca, 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 jamás, jamás de los jamases nos va a abandonar. Hoy es un día maravilloso, aquí en Atlanta está lloviendo y podemos respirar y abrir los ojos, darle gracias a Dios y saber que Él está ahí con nosotros. Aún en el peor momento de su vida usted va a decir, no hay nadie conmigo, Dios está ahí con usted, Dios está ahí con usted, ¿ok? Así que no se me ponga triste, mamita. Gracias por escribirme este texto, porque usted me hace reflexionar a mí también. Muchas gracias. ¿Qué más? Flory Pérez también me dejó aquí, mire, que hizo los panecitos que hicimos con huevos, ¿se acuerdan? Qué linda, qué linda. Esto me hizo reír, hola mi Vero, te veo en mi tele, qué linda. Ay, mira José Santos, hola Vero, ya ahí le mandé la foto de mi esposa, me avisa si lo recibo. Vamos a ver si, a ver, a ver, a ver, a ver, creo que lo mandó en la página, a ver, vamos en la página, vamos en la página, a ver, ¿quién me mandó su foto? Vamos a ver José, vamos a ver si me mandó la foto de su amada esposa, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, porque yo conozco el perfil de José y no veo aquí, a ver José, a ver, me mandó, me acaba de mandar la foto o me lo mandó desde, porque tengo más mensajes ahorita. ¿Cuándo me mandó la foto de su amada esposa? No lo veo ahorita, a ver, mándemelo ahoritita, estoy en la página, estoy viendo los mensajes ahorita, a ver. Ay Vero, siempre te escribo y nunca ves mis mensajes, Hortencia Reyes, estoy aprovechando, estoy en la página, estoy mirando sus mensajes, no sé cuántos me quieran escribir ahorita, vamos a ver, a ver. Ay, mira, hice tamales ayer, Edelma Reyes, aquí está ella, mire, hizo tamales ayer, qué linda ella, ay, mire, esto sí está divertido, estar en vivo. Ay, mira, me mandó su foto, Sonia Guerrera. Sí, Sonia, mucho gusto, mamita, hoy sí conozco su carita, mucho gusto. Voy a seguir viendo los mensajes aquí en la página. Ay, saludos, Vero, desde Maryland, Lidia Angelina Pazan, mire la foto que me mandó, está hermosa, parece una niña en el columpio. Qué lindo. Ay, esto sí, esto sí está bueno, esto está encendido. Ok, vamos a seguir, ¿quién más? ¿Quién más? Me mandó su foto, quiero ver sus fotos. Ah, no, esta no es una foto, otra cosa me mandó aquí. Ay, Berito, esta soy yo, soy mi mamá y mi nieto mayor, tiene 10 años. Ah, que ella es la mamá, Belia Valdés. Ahí está, hermosa ella con su nieto. Gracias, mamita, por mandarme su foto con su nieto. ¿Quién más me ha pasado? Ah, otra belleza, Rosa Solís, aquí está, mire, me mandó su foto, qué guapa. Ay, mamita, usted sí sabe arreglarse bien sus cejas. Yo no, por alguna razón, una me queda más chueca o más gruesa, más larga. Desconfieso mi falta. ¿Quién más está aquí en la página de Vero Gómez? Vamos a ver. Mi nieto hizo un panqueque. Ay, mira, Inés Silva. Uy, felicidades a su nieto. Estoy viendo sus mensajes que me están entrando en la página, ¿ok? Saludos desde Tecate, México. Esta soy yo, me llamo Daniela. Ay, mire, Daniela se ve guapa con su pelo pintadito de rubia. Espero que se vea bien en la pantalla, mi gente. Ay, gracias por mandarme sus fotos. Ah, entonces así lo vamos a hacer para la próxima. Ajá, así lo vamos a hacer. Ay, mira, ella se llama Vane Raimor. Ahí está su foto. Gracias, mamita. Ay, ya se van a enfriar mis huevos. Ahorita seguimos viendo sus textos. Mire, mi hija Débora hizo huevitos con espinacas. Gracias, mi amor. Qué linda. Muchas gracias. Tan linda mi hija, preciosa. Mimi hizo mi café. Ya sabes, en mi cabecito. Gracias, Señor, por nuestro alimento santificado. O sea, bendiza a los que no tienen. Gracias por tu provisión, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ay, mamita, regáleme una tostada, aunque sea. Ahorita seguimos viendo sus fotos. Uy, estoy emocionadísima porque estoy conociendo a muchos de ustedes. A caray, le echaremos salsita. Sí, pues, ¿cómo no? Vamos a echar salsita a nuestro huevo. Si hay algo que no falta en esta casa son huevos. Aquí le entramos a los huevos. Tejorita, regáleme una tostada. Por favor. Ahorita les muestro la sorpresa al final. Vean una sorpresa. Candy, está bien emocionada que quiere ver la sorpresa. Ahorita no coma ansias, no coma ansias. Deje que termino mi huevo y vamos con la sorpresa. Aunque sea una tostadita. Me acabas de entrar más fotos. Ahorita se las muestro. Para que se conozcan entre ustedes también, ¿verdad? Para que vean quiénes son las comadres que nos miramos aquí con Vero Gómez. Jail y Giron, muchas gracias. León, bienvenido. Ya te vendé mi foto, mi chula, para que me conozcas. Déjame comer mi huevo y seguimos viendo sus hermosas fotos, ¿ok? Lisset Zamora dice que es madre y padre de sus hijos. Felicidades, mamita. Un aplauso porque mujeres valientes así valen oro. Buen provecho, dice. Hola, Karin. Hola. Siempre te miro, me alegras mis días. Eres muy alegre. Ahorita. Marta Zapata Pérez dice que está comiendo nopales. No, pues yo, mamita, estoy comiendo huevitos con espinacas que hizo mi hija. Gracias. Uy, este en vivo va a estar súper divertido porque me siguen entrando fotos. Dale, seguimos. Si no como, no aguanto mucho. Entonces, primero como y seguimos. Arreguín, arreguín, aunque nunca lees mis mensajes, pero me gustan ver tus videos. Gracias, mamita. Muchas gracias. 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 Bueno, la sorpresa. Bebe. Gracias. 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 No se me ponga triste por ahí. Alégrese que la vida es una, hombre. La vida es una. El día que nos muramos, mi gente, se acabó. Trate de vivir la vida un día a la vez. Como si hoy fuera su último día. No se amargue, no se enoje No haga corajes, no es bueno Ya mero, termino y le seguimos Rona Sosa Ahorita vemos sus textos, ahorita vamos, ahorita vamos, espérame Vamos a poner una así como que alegrona y así le seguimos Si, a dieta, a ver, o comes, hablas, bailas y haces como de todo Hacemos de todo mamita ¿Qué pasó? Ay, me moviste la cámara Ay, ay, ay Ahí está Ok Ya va Ya va, ya voy, ya vine Ya terminé de comer, gracias a Dios Gracias Débora por cocinar Ok, ok Aquí va la sorpresa, la sorpresa Algunos van a decir, es hora la sorpresa Para mí es una sorpresa Bueno Les cuento Ahorita voy a seguir viendo sus fotos, muchas gracias Les cuento que ayer pues subí en el video que les, no en una foto que dije que ya va a ser mi cumpleaños Yo estoy emocionada de verdad, gracias a Dios que me permite cumplir año Todavía falta, yo soy del abril 15, todavía falta Que supuestamente aquí en Atlanta lo de la cuarentena se va a terminar el 14 de abril Y yo estoy así usted, ojalá Para poder ir a comer, no sé, algo por ahí en la calle Para el 15, ¿verdad? Y si no se podría, no pasa nada Aquí vamos a hacer fiesta con ustedes aquí en vivo A ver qué hacemos, ¿ok? De que hacemos algo, hacemos algo Y para todas las personas que no van a tener pastel como yo Pues Chócales Te vas a quedar igual Ver, apúrate que ya me voy a trabajar Ok Ayer tuve el honor, la bendición de conocer a una bella mexicana Ya la había conocido, pero Ayer fui a su casa Me dice, vente a mi casa Verito Fuimos a su casa de ella Ella es de San Luis Potosí A ver, ¿cuántos son de San Luis Potosí que nos miran por acá? Pues Pues Ella Me hizo algo Alice, pues quédate sus ojos Miren lo que me hizo ayer Ay, mire, hay que hay un comentario interesante Dice Les confié Les confieso Que vivo con pánico Con el miedo constante De que se me acerque un reguetonero Y me diga Ya oye, ya tú sabes Y yo que ya no sé Usted está bromeando Yo creí que era en serio Nosotros aquí vamos muy en serio Bueno pues Ella Me hizo este pan Que muchos de ustedes me lo dijeron Que Vero, hasta el pan de plátano Yo nunca había comido el pan de plátano O sea, ayer fue la primera vez Que lo comí Dice Elizabeth Gómez Que también es de San Luis Potosí, ¿no? Presente, Belito Soy de San Luis Potosí Juana López Bueno, mire, su paisana Hermosa, guapa Me hizo este pan de Banano O de guineo ¿Ah? Ay, dice Hoy mi cumpleaños Hoy es día 6 también Uh, Susi Runo Sánchez Pues compartamos mamita Para todos los cumpleañeros y cumpleañeras Para los que ya pasaron Y los que todavía Todavía no cumplen Pues ahí compartimos con ustedes Pues Ayer lo probé en su casa de ella Y me dijo Llévate esto, Vero Dije, pues Lo llevo y lo comparto con mi gente De verdad Si estuvieran aquí Se los compartía, hombre Pero estamos lejos Julio y Elizabeth Dice que también son de San Luis Potosí Ah, mire, pues Su paisana Cocina rico Porque, mire Nos dio Un panito de Plátano No, de guineo Plátano Dijo ella de plátano Pero para mí es de guineo Porque el plátano es el grande El de macho Pero bueno Y nos hizo gorditas ¿De qué nos hizo las gorditas? De pollito con queso Y aquí está, miren ustedes Está bien rico Ella le puso Miren, está bien Le puso nuez Wow Está súper rico Muchísimas gracias, mamita Y no solo eso Ven, esto no se acaba aquí También me dio la receta Me dio todo lo que se lleva Solo me falta comprar canela Polvo de canela Lo vamos a hacer en vivo con ustedes A ver cómo nos sale Si nos sale bien Pues qué bueno Si nos sale mal No importa La próxima nos saldrá mejor Así que lo vamos a hacer en vivo Pero no hoy Otro día Primera vez que como pan de plátano Carmelita dice que su cumpleaños va a ser el 2 de abril Está en cuarentena No se preocupe, mamita En esta necesidad No sé si se le llame necesidad Nos van a salir la creatividad A ver qué hacemos No se preocupe A ver No sé que están allí Esperamos Ay, mire qué tierno Desde Tamaulipas, México Me mandó la foto de su niño comiendo frijolitos Ay, gracias, mamita Sí, por favor Escríbanme el nombre De donde me mandan la foto Y así pues para que sepamos Dónde me viene la foto Vamos a ver Esta Mira, mi Vero Yo soy la abuelita Adiós, gracias Tienen tres bebés Pero me siento muy joven Bernabé Miranda Allá están con sus bebés Qué lindos Ay, pero ¿dónde me miran? Pues No me dijeron a dónde me miran Bueno Aquí está otro Ah, no Solo me mandó un mensaje Y no dijo nada Bueno, sí Es largo el mensaje Oh, my goodness Este mensaje es terrible No voy a decir el nombre De la persona que me lo escribió Hola, Vero A ver Aquí vamos a aprender algo Ustedes Para las personas que Que están ahí conectados Pongan mucho oído Mucho Mucha atención Dice Hola, Vero Perdónenme No puede ser que me estén llamando ahorita Déjenme Voy a Bueno, tengo bloqueadas las llamadas ¿Por qué me llaman ahorita? Estoy en vivo No puede ser Estoy en vivo Oh, my goodness No puede ser que me estén llamando ahorita Ay Bueno Dice Pero me dicen Bueno, dijo su nombre, ¿verdad? Siempre he sido una persona muy alegre Veo la vida como tú Pero en el año 2013 Me junté con mi esposo Y la familia de mi esposo No me quisieron Por ser de una aldea Según ellos Por no tener una buena posición Mire, a esta persona ya le dije La voy a bloquear de una vez Porque le estoy diciendo que estoy en vivo Y me está Espérenme, déjenme bloquear a esta persona Espérenme, espérenme Estoy en vivo y me sigue llamando Porque eso es ganas de molestar Bloqueado Vamos a ver Bloqueado Bloquear Bloquear Ahí está Ya lo bloqueé Espero que ya no entre la llamada Este mensaje es interesante Ok Por tener una buena posición Créeme que poco a poco Me fue dañando el corazón Y estuve muy decepcionada De lo que me estaba pasando Y estuve triste por algunos años Hasta dejé de arreglarme Sin darme cuenta Y un día vi tu video Cuando estabas cantando En Chuf El canto agradecimiento Y ahí empecé a darme cuenta Que me había descuidado tanto Que dije dentro de mí misma Que no importa en dónde naciste Y te agradezco Porque me has ayudado Eres de bendición Para mí Te admiro mucho Que Dios te bendiga Mamita Gracias a Dios Por la oportunidad Que nos da de estar aquí En las redes sociales Y me encanta Que usted haya tomado Otra vez Esa fuerza Esas ganas de vivir Esas ganas de arreglarse Viva la vida mamita Porque aquí usted me dijo Su edad Usted es una persona Muy joven Échele ganas Hay mucho por delante Ok Ay mírala Me mandó su foto Ay yo no sé Si me conviene Mostrar su foto Aquí o no Porque lo que me escribió Es un poco delicado Y incluye su familia O la familia de su esposo Mejor no voy a mostrar su foto Ya si usted me dice Que sí puedo Lo comparto después Pero no ahora Ok Ay ayer fue el cumpleaños De mi baby Le hice un pastel de vero Qué linda Ya vamos a ver Ay 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 Quiero ver Su aquí Jasmine Pérez Ahí está La preciosa bebé Que cumplió Dos añitos Ay qué linda Felicidades mamita Dios la bendiga Para los que me están mandando Feliz cumpleaños No es mi cumpleaños Todavía no cumplo Qué más Mi hija fue su cumpleaños El 27 Mi vero Ay mira Aquí está otra niña preciosa García Vidalia Mira su niña También cumplió añito Felicidades A la preciosa Yo tendré que aprender A hacer pasteles Dice Cinco hijos Que tiene cinco hijos No imagínense Yo tengo cuatro Estoy así Que se acaba ya esta cuarentena Ustedes Muchos Me preguntan Por tener un hijo Humano Pero en este hijo Que Dios me ha mandado Aún es animal Oh my goodness Ok ¿Quieren que les lea esto? Dice Muchos me preguntan Por tener un hijo humano Pero este es el hijo Que Dios me ha mandado Y aunque es un animal Para nosotros es familia El bebé Nos es difícil tener hijos Y tal vez nunca los tenga Pero él es nuestro bebé Brian El gatito Saludos desde California Ay Mírala No siento mucho mamita A lo mejor No sé Adelante Dios le dé Su bebé No se preocupe ¿Ok? Ay Que lindo Miren esto Hermosura Vida de Ruma Pérez Miren sus Gemelitos Miren ustedes Ay Dice que Son mis niñas Tienen 10 meses Son gemelas Que guapas Ok Seguimos Seguimos viendo Sus comentarios Ustedes si son bien Bendecidos Dio a sus babies ¿Quién me mandó este? Carmen Sánchez Ok Ah bueno Ahora si José Creo que Encontré la foto De su esposa Y usted Ah También aquí son A las 2.29 Pase feliz noche Ah eso fue de anoche Vea que me escribió Ahí está Él con su amada esposa Mire José Ahí está Con su esposa Yo espero que se vea bien En la imagen ahí Ay que lindo Uy por fin los conozco Ahora si Ya puedo decir Que ya los conozco Muchas gracias Por mandarme la foto Dice Dice Rosy García Yo estoy en el negocio De Herbalife Ahí está Que guapa Saludos Soy de Chile Pero siempre veo Tus videos Espero me saludes Roxana Vidal Saludos hasta Chile Que lindo Gracias por mandarme Sus fotos Mi gente Porque si ustedes Me lo mandan Es porque me están Dando su consentimiento Silvia Maribel Me mandó la foto De su bebé Saludos Mamita Ay miren esto Mi vero Yo igual eso hice Dice A mi esposo Dice Cumplió años Pastel de banana Y se me antojó El huevo Con espinacas Y ella también Hizo huevos Con espinacas Como la ven Y ahí me está viendo Ahoritita Mira me está mirando Que linda Gracias mamita Quien fue Quiero ver su nombre Que vean No comí espinacas Yo sola con huevos También me acompañó ella Se llama Elizabeth Pérez Saludos mamita Alejandra Reyes Mi niña cumpleaños Hoy Y aquí estamos Encerradas Pero felices No importa eso La cosa es ser feliz Tener salud Tener comida ¿Verdad? Eso es lo más importante Lo demás Es porque queremos Celebrarlo y todo eso Pero No se preocupe Mamita Ay mira Ana de Sequen No me dijo A donde me mira Pero me mandó Una su foto Mira que guapa Con su niña Saludos Ay que lindo Este Este ¿Cómo se llama? Este en vivo Está divertido Ay mira Ay Y ahí está Una princesita Y un príncipe Por fin miraste Mi mensaje Gracias Dios te bendiga Siempre Gracias 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 también Por escribirme Por aquí En los mensajes Ay Ok Ya Me estoy cansando Son tantos Mensajes Que me están entrando Que barbaridad Déjeme ir A otro Mensaje Por ahí Porque ahí también Me están mandando Mensajes Espéreme Eva Pedro Eva Pedro Me mandó su foto No sé quién es Ella de las dos Pero gracias mamita Por mandarme Sus fotos Se ven hermosas Con sus trajes Típicos Se ven guapas Guapas ¿Qué más? ¿Qué más? Ay Mira la belleza Que encontré aquí Hola Belito Saludos Estoy Esta soy yo Tomasita Canil Desde Quiche Guatemala Está con su traje Típico Qué guapa mamita Gracias por mandarme Sus fotos Gracias Ay Ahora sí las conozco A muchas Y a muchos Gracias Gracias ¿Qué más? Ay Mira la Ernestina Valdez Hola mi chula Aquí presente Soy tu fiel fan Número uno Saludos Ahí está su foto Mírenla Gracias mamita Ella siempre Está al pendiente Y siempre me saluda Casi todos los días Me manda Hola mi chula ¿Cómo estás? Si no me conecto Dice Hola Belito No te veo ¿Dónde estás? Ya te extrañamos Hola hermosa mujer Muchas felicidades Un fuerte abrazo Desde la distancia Hermosa presentación Me encanta Me inspira mucho Bendiciones Y sigue adelante Dijo Pérez Laríos Lira Saludos Alguien me dejó Su número de teléfono Yo creo que quiere Que la llame Pero ahorita No puedo llamar Mamita ¿Cómo seguiste Madre? Ay Qué linda Que Leslie Ponce Siempre me dice así Hola madre Dice Me asustaste Cuando gritaste Dice lo siento Disculpenme Es que yo me emociono Pues estoy la gran emoción Aquí estoy Ok Te hablo Al rato Alguien me está mandando Un mensaje Espérenme ¿Qué vas? Ah No No puedo ver Ok Ok Voy a atravesarla Ay Tienen tiempo Ya se cansaron Ya te mandé Mi nueva foto Vero Dice Ahorita Vamos a ver Su nueva foto Ay Uh Gracias por su confianza Ay Se me olvidó Mi cafecito Alice Ventura Me mandó Su foto Mirela A ver Está como que Atrás de su casa Parece una niña Jugando Ahí Era ver O nunca Lees mis mensajes Aquí estoy De Brooklyn Rosa Bermejo Saludos Mavita Saludos Nick De León Ay Mírala Que guapa Ella es Silvia Acá Y yo No sé Bueno es de Guatemala Solola Guatemala Desde allá Ella me manda Su foto Desde Solola Saludos Dice que la esposa De José Quiere hablar conmigo Ok Denme chance Ahorita que terminemos El en vivo Ok O quieren hablar conmigo Así aquí en vivo Chapina López Mira lo que me mandó Suscribe Que bonito lugar Donde vives Tan verde Aquí es un desierto Oh si No hombre Otro día Que pase lo de la cuarentena Vamos a Stone Mountain Aquí hay una montaña Grande Bonito Y verde Y hay una piedra Grande Que tenemos que subir Es bien bonito Otro día Los llevo por allá Mi Vero Te mando un besito Y mil bendiciones Para ti Ahí está mi foto Desde Oregon Ay Mira Mira como me mandó Un beso Ella mira así Ahí está el beso Saludos mamita Saludos Ay me voy a quedar Cansada Después de tanto Hablar Nunca me saludas Vero Guadencia Pérez Disculpen mamita Hola Belito Nunca lees mis mensajes Guerrero Teresita Discúlpeme Yo Sara Cervantes Hola Vero Desde San Antonio Salúdame Saludos mamita Oh Mírenla Magda Tiño Tiene cargado su bebé Mírenla Ahí está el bebé Bien calientito Cargado ahí Con mamá Hola Vero Me llamo Shaylee En Maryland Estamos haciendo Tortillas de harina Saludos Ay Vero Viste Visitando a mi suegro Pero te estoy viendo No haga eso No lo va a volver a recibir Su suegro Su suegra Saludos mi linda Vero Desde nuestra querida Guatemala Hortensia Reyes Desde Guate Si mi chula Un placer siempre Saber de ti Mi chula Me caes muy bien Vivir Que lindo Me estoy divirtiendo No sé ustedes Pero yo aquí estoy Nunca habíamos hecho esto En un video Por eso digo Que siempre hay una primera vez Como no tenemos a donde ir Tenemos todo el tiempo Otro día cantamos Otro día leemos ¿Les parece? Ahí tengo unos libros Bien buenos Que podemos leer también Otro día oramos Claro que sí A caray Mi nombre es Mayra Y soy tu fiel seguidora Muchas bendiciones Mírala Me mandó su foto Qué guapa ella Mírala 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 Bien guapetona Con su vestido Anthony Sánchez Aquí Vero También estoy viendo Desde Los Ángeles Saludos hermosa Gracias Ay mire Me está mandando Ay mire pues Mi hija Se llama Ashley Ashley ¿Puedes mandar un saludito Por favor? Hola Vero Mi hija cumplió Once años El veintiséis Y pasó un poco triste Pues no fue un festejo Como lo deseaba Pero que le es Que lo que es festejar Su vida Y todo lo que hoy en día Tenemos Y sintió más feliz Ay que linda Mira aquí le voy a mandar Un saludito A mi querida Ashley Aunque no tuvo festejo Pero tuvo adornos Y pastel Miren ustedes Querida Ashley Dios la bendiga Mamita preciosa Lo más importante En esta vida Es la vida Es la vida propia La vida misma Gracias a Dios Porque tenemos vida Salud Familia Casa Tenemos donde descansar ¿Verdad? Eso es lo más importante No Ahorita Todos los que cumplen año En marzo O abril Lo estaremos festejando Aunque sea hasta navidad Ustedes No pasa nada Ay mire que bellezas Que guapas Están uniformadas Iguales Vestidas con su traje Típico Que bellezas Te veo de Missouri Velázquez Ani Hola Vero Bendiciones Salúdame Bendiciones Hidalgo A Pan Hidalgo Trabajando Saludos Mamita Sigo viendo Sus Híjole Me están llegando Cantidad de mensajes Muchas gracias No puedo ni Apenas entro Y llega otro Ay mire Bendiciones Para ti Dice Gracias Ahí está Su bebé Muchas gracias Este es su número De teléfono No me dejes El número Aquí en el comentario Porque puede ser Un poco peligroso Mándenmelo En privado Por favor Caray Caray Mírela Ella no dijo Dónde me mira Pero solo me mandó Su foto Maritza Rosel Saludos Querida Maritza Rosel Gracias Ah ya se está Descargando mi teléfono Gracias por mandarme Su foto Gracias por su confianza Miren Yo veo que si Ustedes confían en mí Muchas gracias Yo también confío En ustedes Por eso les abro Mi corazón No me da pena Decir todo lo que me pasa Porque confío en ustedes Vale más tarde Que nunca Su Selly Pérez Ahí está Ella Preciosa Gracias Mamita Ay dice que la querida Ashley se puso feliz Por el saludito Saludos Querida Ashley Saludos Saludos Que más Verito Dios te bendiga Te presento Ah mis hijos bellos Dice Y mi madre Ahí están Entonces A ver Saludos 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 Me llamo Carolina Y me alegra Mucho Verla Saludos Desde Sacramento California Que hermoso Tiene su pelo Usted Bien bonito ¿Cómo se llama Ella Carolina Hernández Yoana Hernández También No me dijo Donde me mira Pero ahí Me mandó Su foto Con su traje Típico Yo creo que alguien Ya está ofendiendo Ahí Aquí estoy viendo Que me están Defendiendo Ustedes Ay mire Estamos tan aquí Pasando la mena Y siempre se va a meter Alguien a No sé Es que yo creo que Esas personas Que comentan mal No son felices De verdad Entonces les arde Ver a uno feliz Déjenlos No los contesten Déjenlos ahí Ella es Adriana Marilu Ortiz Pérez Pero donde me dijo No me dijo Donde me mira Bueno no me dijo Donde me mira Pero me mandó Su fotito Con su bebé Gracias Ay mírala Hola Verito Yo estoy haciendo Garnachas Ana María Ana María Garnachas Manda un saludo A mis niños Verito Aquí estamos Desde Mirándote En California ¿Quién fue? Magali Cruz Pacheco Saludos Mamita Saludos Saludos A sus niños Hola niños ¿Cómo están? Pórtense bien Okidoki Okidoki Salúdame Sí Siempre te miro Pero YouTube Pero bendiciones Viendo tu video Amorita Dijo Te pude unas caras Como triste Jessy Jessy Linda Saludos Saludos mamita Eh Qué mal Híjoles Caray Caray Ya no voy a dar a más Toler Tantos mensajes Si no le gusta Pa' que la mira Nadie la invitó Dice ¿Quién se metió ahí? Allá Anda alguien Anda alguien Ofendiendo Ofendiendo A vero Que me ofenda Que me ofenda Ya Esto es parte de Esto es parte De las redes sociales La verdad ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ay mírala Berito yo me voy a comer Un pancito con frijol Espero leas mi mensaje ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No dijo su nombre Azucena Moreno Híjoles Si me siguen llegando Ay mira Qué guapa Ah ¿Cuándo? Pero no me dijo Suribarrios No sé dónde me mira Ella pero saludos Mamita A la distancia Qué guapa Con ese rojo Se ve Es Esplandeciente Ella Berito saludos Desde Chiapas México Dalia Hernández Elena Pena Hola veros Bendiciones Un saludo Desde Oregon Ay veros Saluda a mi amigo El gato Él te mira En Gainesville Georgia Par 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 Trennibur Algo así Saludos a su amigo Gato Su amigo Gato Ay mírala Qué guapa Y hoy No Yayita Car Car Ven Es que también Ustedes se están Conociendo Ahorita que estoy mostrando Las fotos Se están viendo Pues se están conociendo Aquí el grupo de personas Que nos miran Que nos comentan Que comparten nuestros videos La pasamos bien Súper siempre Desde Guatemala Johanna Hernández Mírela Qué guapa Con su traje típico Vieja ofensiva Vieja ofensiva Dice Si no le gusta Tal casi de aquí Vieja ofensiva Entonces es una mujer La que está ofendiendo Por eso les digo Las personas No son felices Por eso están Medio ofendiendo Pero Desde Puebla México Ah me mira Ok La car car Me mira De México Pero ya me saludaste A mí Te estoy viendo Ok doki Vamos a ver Oh Ay Mire que encontré Aquí Hola Verito Te conocí En Cibri Viajé a ese lugar Para acompañarte Y conocerte Fue de muchas bendiciones Te diga Siga adelante Qué linda Oh Mire Ahí está nuestra foto Fue a conocerme En Cibri Kentucky Saludos mamita Saludos Saludos a la distancia Gracias por haber Viajado Para estar con nosotros Gracias Yo tengo 16 años De casada Me llamo Tere Y mi esposo Manuel Me encanta verte Me encanta verte Transmites una paz Dijo ella Aquí está su foto Con su esposo Mire se las voy a mostrar Hermosa pareja Miren Él parece El de Fast and Furious Míralo 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 Ahí está ¿Cómo se llama ella? Güero Teresita Ledesma Saludos mamita Saludos ¿Qué más? ¿Qué más? Saludos Vero Desde Carolina Del Norte Pero ¿Quién es usted De todas? No sé quién De todas Es nuestra seguidora Pero saludos A las tres Trabajando Trabajando en Cedre Cama Camaleón Saludos Carmen Hernández Gil Vero iba a ir a Walmart Pero miré que estabas en vivo Y me quedé a verte Gracias por quedarte Gracias Gracias Hola Vero Mira esta Cuarentena Ando elaborando gorras Que linda Jessie Linda Mira Está tejiendo gorras Eso es muy bueno mamita Para no aburrirse Buscar algo que hacer Que bueno Muchas felicidades Me encanta eso Hice tamales Vero Bendiciones desde Chicago Carla López Hay tantos tamales Miren Que rico Saludos Solo para cocinar Pones el logo No es que miren No 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 es solo para cocinar Simplemente hoy Transmitir directamente Con Con la red Con la que estoy Pues Ya me cansé Alguien me dijo Que donde puede encontrar Mis mandiles Yo los vendo mamita Ay mira La que guapa Gris No Gleiris Núñez Gleiris Núñez Saludos mamita Desde Norte Carolina Rosa Pérez Gracias mamita Déjeme ir Por aquí también Péreme Péreme Estoy viendo Estoy viendo Saludos desde San Diego California María Covian Casi tenemos El mismo color De blusa ¿Verdad mamita? Ay Estoy viendo Que estamos iguales ¿Dónde puedo Comprarlos? ¿Dónde puedo Comprarlos? ¿Aquí conmigo? No sé ¿Qué es lo que Quiere comprar? La escuchamos Siempre Berito Dios la bendiga Dijo Victoria López Mirela Ahí está Con su bebé Ya conozco Su historia mamita Si usted me permite Contarlo Se lo Contaré Algún día Estoy viendo En San Diego California Dijo Gaspar Alcón Y la verdad Me puso hasta el video Él Está comiendo Su pan Gracias por mi saludo Pero Mandas un saludo A un hombre maravilloso Que vive en Los Ángeles California Se llama Elías Lo está viendo Ahora Mirenla Es maravilloso Dice Javier ¿Qué son? ¿Qué son? Lisa Oh Qué linda Lisa González Quería que le mande Saludos Ay Pero esta foto Se voltea No sé por qué Se voltea Pero ahí está ella Esa blusa La conozco Y ese traje Ella me compró Ese traje típico Gracias mamita Albert Carolina Presente Mi Vero Saludos Bueno mi gente Entonces ¿Qué más? Ya me cansé O sea es que si sigo No voy a parar Siguen llegando Mensajes y fotos Muchísimas gracias Por acompañarme hoy Ahora sí En Atlanta Estamos encerrados Solamente podemos salir Si Estamos enfermos O si necesitamos Ir por medicina O ¿Por qué más dijeron? O si es un negocio De ¿Cómo es? Donde venden comida Las tiendas grandes Van las gasolineras Pero de que salgamos Así nada más Por querer andar ahí De 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 pies largos Dijo alguien ayer Dice que ya no se puede Entonces Yo no me aburro En mi casa O sea Después de aquí No sé qué voy a hacer Hay mucho que hacer En la casa Estamos tranquilos Bendecidos Gracias a Dios Tenemos comida O sea Por lo menos Para mí Esa era como Mi preocupación Porque digo La tienda se vacía Y no tenemos comida Ahí tenemos frijoles Arroz Maseca Tenemos Tengo una bolsa De ¿Cómo se llama? Una bolsa De Ay se me olvidó ¿Qué es lo que iba a decir? No sé qué les iba a decir Se me fue Tengo lo esencial Pues Arroz Frijol Maseca Azúcar Ah ya me acordé Ya me acordé Tuve que ir atrás Otra vez Para acordarme No sé a cuánto les pasa Que a mí me pasa Algo bien raro Yo Se me ocurre algo En el Donde estoy Voy a agarrar Se supone Lo que yo pienso Y ya cuando llego ahí Se me olvida Y yo digo ¿Para qué vine? ¿Por qué estoy aquí? A ver Confiésese A cuánto les pasa lo mismo Yo llego y digo ¿Qué vine a traer aquí? Y por más que la piense Y no me acuerdo Tengo que ir Donde estaba Yo del principio Desde el principio Y ahí sí Se me prende el foco Y me acuerdo otra vez A ver ¿A cuánto les pasa? ¿A cuánto les pasa? A mí me pasa muchas veces Eh No sé De repente voy Yo digo ¿Para qué vine? Digo Soy joven Soy joven ¿Por qué se me olvida? Eso me pasa a mí también Dice Denmi Gutiérrez Ajá Dice Ya me pasa a mí también Ay Entonces no soy la única Que me pasa Ah Qué bueno A mí también me pasa A Carmen Hernández La ruina Ahí está Entonces No sé Se supone que Según pues el 14 de abril Levantan todo esto Aquí en Atlanta Pero no sabemos Qué tan cierto sea Si sí o no Pero lo que sí sabemos Es que estamos en casita Ojalá que ustedes estén bien también Espero que disfruten pues este tiempo con su familia Que puedan no sé Compartir más Que puedan hablar Que puedan no sé Hacer ejercicio en su casa Yo desde cuando quiero hacer ejercicio Nomás no se me ha dado Yo creo mañana me pongo Yo quizás ustedes a caminar No sé Si me quieren acompañar Pero adentro de la casa No podemos salir afuera Y qué más Pueden dibujar Pueden pintar Pueden escribir Pueden hablar por teléfono con alguien Pero ojo Que sea algo Bueno ¿Verdad? Algo positivo Que traiga alguna enseñanza En nuestra vida Yo me levanté temprano Y estaba escuchando Una enseñanza Sobre el propósito ¿Verdad? Sobre que todos nosotros Tenemos un propósito En la vida Entonces Aunque sea Después de esta cuarentena No vamos a salir Con libras de más ¿Verdad? No solo con libras de más Porque yo creo que todos Estamos comiendo como de más Yo no sé si soy la única O les pasa lo mismo O sea estoy en la casa Y me da hambre Y cada rato quiero comer Yo digo O sea acabo de comer Y ya tengo hambre otra vez Y pues más cuando hay compañía En la casa Uno Venga 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 Tengo Tengo Si me da un poco de preocupación Salir pues con unas libritas de más Y si fuera así Pues van a ser libras de amor Así que no No pasaría nada Y Cuéntenme ustedes ¿Cuándo se va a terminar Esa cuarentena? Ahí donde están ustedes Cuéntenme No sé A ver Cuéntenme Ay transmite en vivo hoy Haciendo ejercicio Benito ¿Sí? ¿Quieren que nos Pongamos aquí a hacer ejercicio Con ustedes? Claro que no Era la única Ay me siento mejor Gracias mamita Todos estamos igual Yo también con mucho Ya engordé Cuatro libras Leticia Gómez De verdad Sí yo Yo estaba pensando Y dije ¿Cómo debo balancear esto? Compré un poquito de verduras Pero como la verdura No aguanta mucho Dije Caray Sí hombre Es que va a ser un poco complicado Esto Pero pues creo Lo vamos a balancear Haciendo ejercicio En la casa No sé Denme una idea Ustedes ¿Cómo podemos balancearlo? Porque pues más Cuando está mi esposa Dice ¿Un cafecito? Sí Otro cafecito Y vamos de café en café Y pues imagínense Ustedes Tremenda tentación Tremenda tentación Que me hicieron ayer Gracias querida Magdalena Por hacerme mi Pan de Plátano Qué linda Usted Muchas gracias Ay Si hay algo que yo admiro De los mexicanos A las mexicanas Es eso Son muy dadivosos O sea Tú llegas en la casa De ellos Y tienen a montón O sea Hacen comida Como si iban a Tener una gran fiesta Muchas gracias Aquí en California Hasta el 30 de abril Oh my goodness Pero aquí en Memphis Creo que hasta el 30 de abril Wow En Guanajuato Hasta el 30 de abril Aquí en Nueva York Hasta el 30 de abril Dijo Acá en Oregon 30 de abril Wow Acá el 27 de abril En Carolina del Norte Está complicado ver Dice Wow Hasta el 30 de abril Podemos salir En Norte Carolina Aquí en Chicago Creo van a dar Hasta el 30 de abril Híjoles Entonces imagínense Todo abril Vamos a estar encerraditos Acá en Chiantla Ugoetenango Hasta el 12 de abril No pues ya casi Ustedes Entonces ya están más cerca Hola señora bonita Acá en Houston Hasta el 30 de abril Caray Hola a ver Estamos trabajando En La Yarda Las Vegas Nevada Luis Ramos Saludos Ustedes hacen un gran trabajo En Washington Tengo tres semanas Tengo tres semanas en casa Que no trabajo Dice Ay Aquí en Utah El 4 de mayo Wow El que es más largo Es en Utah Eso es lo que yo estoy viendo ahorita Pero tenemos 15 días Pero en Houston Hasta el 3 de abril Uy Les falta poco Les falta poco Les falta poco Ustedes Aquí en Texas Hasta el 30 de abril En Los Ángeles Hasta el 30 de abril Aquí en Las Vegas Nevada El 30 Y la mayoría Veo yo que es el 30 de abril Todo Estados Unidos Hasta el 30 de abril Y caray No me diga Aquí en México Hasta el 30 de abril En Orlando Hasta el 30 de abril Mmm Guaberito Aquí en Dover New York Creo 15 Dice el 15 En Oklahoma El 30 En Chicago El 8 de abril Ahí ya están más cerca Ustedes En Maryland El 30 de abril Dice ¿Cuándo enseñas Cómo arreglas Tus pestañas? Me gusta Gracias mamita Pues sí, ¿verdad? Un día de estos Haré un video Aquí en Alfareta Washington Hasta el 30 de abril Aquí ayer Dieron la orden En casa Hasta el 10 de junio Wow Miren eso Pero ¿Dónde va a ser El 10 de junio? No digo a dónde El 10 de junio Híjole, eso falta Aquí en New York 4 de mayo También falta mucho No me digan Que vamos a estar Encerradas El 10 de mayo Ustedes Ahí sí Ya valimos Todas las mamás Ya valimos Ya valimos Colombia Hasta el 20 de abril Está más o menos ¿No? Pero es normal Comer cuando uno Está en casa Salud Pero desde Cleveland Acá en 39 ¿Cómo que 39 de abril? No hay 39 de abril ¿Qué le pasa? Aquí en Santa Cruz Varías El 12 de abril También ya más o menos Cerca ustedes Ya van a salir Ustedes que van saliendo Nosotros vamos entrando Aquí en Luisiana Hasta el 32 de abril No hay 32 de abril Solo hay 31 No Berito Todo Estados Unidos Dijo presidente Que distanciamos Social Dice Berito Cambiaron la fecha Hasta el 30 de abril En Texas Guau Ah caray Bueno Nos va a tocar Estar encerrados Entonces Hola Vero Acá en Bolivia Hasta el 15 de abril Cabalito Mi mero cumpleaños Mamita Ay 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 Qué barbaridad Eso es mi esposo Tiene 3 semanas Sin trabajo Y tenemos que pagar renta Y es difícil Yo los entiendo La verdad Nos vamos a atrasar Muchos Con todos Sus pagos Porque Es más Los billes Nos van a llegar Más caro Porque gastamos Más agua Luz Todo Estamos gastando De más Ojalá que tengan Misericordia de nosotros Verdad Y nos llegue Cero el bill Pero quise decir Hasta el 30 de abril Ah bueno Ok porque dijo 32 O 39 Dijo Pero ya me hice reír Porque dice Que ya valimos Porque no va a poder Ser el día de la madre Ya valimos Todas las mamás Y estamos Estelados El 10 de mayo La orden del presidente Fue hasta el 30 Bueno Tenemos que obedecer Entonces Lo que diga Nuestro presidente Acá en Filadelfia Cerraron La escuela Definitivamente No pues aquí también Aquí en Atlanta Está cerrado Por ejemplo Tiendas de De comida Donde no hay Para llevar Están cerrados Escuela Cerrado Iglesia Cerrado Nada más Están transmitiendo Como hicimos el domingo Verdad Se transmitió al aire No había público Y quiero aclarar ese punto Porque muchos Me comentaron Vero Que no haces caso Y ahí juntaron Con gente No había gente O sea Ese video fue Al aire O sea No había gente ahí Fue la primera vez En mi experiencia Yo llevo Yo llevo cantando Desde niña Por primera vez Tuve esa gran experiencia Estar en una iglesia Cantando Sin que hubiera personas ahí Pero sabía Que estaban ahí Conectados En las redes sociales Bueno Eso espero Verdad Que hayan estado conectados Se siente bien raro No sé O sea Se siente Yo Yo extraño ir a la iglesia Yo ya me vi Danzando Corriendo por todos lados Cuando nos digan Ya pueden ir a la iglesia Porque eso es mi vida Amo estar en la iglesia Amo a Dios Claro que Dios está aquí también Pero no sé Estar con los hermanos Es algo bien bonito Es increíble Para ustedes Que nunca han ido A una iglesia Yo los invito Que vayan Después de que podamos Todos ya ir Vayan A la iglesia Que sea Pero vayan Busquen a Dios Vayan a darle gracias a Dios Porque si vamos a salir bien De esto Vayamos a darle gracias a Dios O sea Debemos ser agradecidos Verdad que sí Porque muchas personas Ya murieron Ellos ya no tuvieron Esa oportunidad Que usted y yo Vamos a tener De ir a la iglesia Y darle gracias a Dios ¿Ok? Bueno Ok pues ahora Si me voy Muchas gracias Por estar en este En vivo Cuídense mucho Nos vemos mañana Si Dios nos permite ¿Ok? Seguimos comiendo Nuestro pan Y nos vamos Hilda Herrera Veromanía dice Pero me encanta Tu camiseta Donde lo compraste Lo compré En H&M Creo me costó Como 10 dólares Está súper barato Baratísimo Sí Yo voy a ir a Voy a ir a darle Gracias a mi Abba Padre Porque nos ha cuidado De verdad Estamos Una persona Que se queja No es agradecido Yo estoy muy Agradecida con Dios Por todo lo que Me ha dado Por todo lo que me ha dado Alguien me está diciendo La dieta Vero Yo sé Nunca había comido Este panito De plátano Por primera vez Lo estoy probando Muchas gracias Para los que Para los que a lo mejor Apenas acaban de conectar Lo preparó Una preciosa mujer De San Luis Potosí Pan de Banano De plátano Le quedó bien rico Bien suavecito Me encantó Por primera vez Lo probé Muchas gracias Ya me dio Ya me dio hambre Verte comer Pan Mamita vaya Agarre algo Para comer Hombre No se que Con ganas Saben Lo que me pasó La semana pasada Muchos me preguntaron Que yo lo dije En un video Que algo me había pasado Que no lo había dicho Hay muchas cosas Que nos pasan En la vida Que nos hacen Agradecer Lo que tenemos Hasta que no nos pase Nada en la vida Difícil No agradecemos De verdad No agradecemos Yo no había Agradecido El estornudar Hasta que no Me operaron Yo no había Agradecido El reír Hasta que me operaron Yo me acuerdo Muchas veces Antes Me ofendían mucho Uy Te ríes Horrible Que feo Tus dientes Y yo dije Estas personas No saben Lo que es Querer reír Y no poder reír Solo me daba Como lástima Ver esos comentarios Porque yo dije Estas personas No valoran El sonreír El Toser O sea No toser a gusto Quedarse con ganas De toser bien Porque hasta para toser Hay que toser bien Para estornudar Hay que estornudar bien Para que se sienta rico Si no se queda uno Como a medias Yo tuve que agradecer Todo eso Cuando yo salí De mi recuperación Yo le dije Gracias Dios Porque puedo comer Porque tengo dientes Porque puedo sonreír Porque puedo estornudar Porque puedo llorar Ustedes sabían Que hay personas Que no pueden llorar No sé si ustedes Conozcan a alguien Así o no O no Pero yo sí O sea No les salen Las lágrimas Qué hermoso Ver a una persona Que se le derraman Sus lágrimas Y le da gracias Gracias a Dios O le da gracias A alguien Por algo Que hizo Por usted Hay tantas cosas Tan sencillas Que no lo valoramos Hasta al sentarse Usted sentarse Y comer un pan ¿Cuántas personas No han deseado Un pan? No sé De sus países Pero por lo menos Para nosotros En Guatemala O al menos En mi pueblo En Semana Santa Era una fecha Donde Compraban pan ¿Verdad? Mucho pan Era para repartir pan Con los vecinos Las Tías Todas las personas Que uno conocía Se les daba pan Con miel encima Y yo recuerdo Que los panes Ricos Que eran más caros Eran contados O sea No se podía dar El lujo De comprar Un montón De pan Entonces yo recuerdo Cuando llegaban Las otras familias A dejarnos pan A nosotros Agarrábamos Ese Solo agarrábamos Ese pan Porque Era rico ¿Verdad? Felices Comiendo un pan Y muchas personas Lo han tenido Todo en la vida Yo conozco gente Que han crecido En una familia Con dinero Que siempre han tenido Buena ropa Que siempre han comido Bien Que nunca les ha faltado Nada Que no saben Lo que es no tener Dinero en la bolsa No alzan su mirada Al cielo Y no le dan Gracias a Dios Porque tiene unos papás Bendecidos Porque tiene unos papás Que tienen buenos trabajos Por eso lo tienen Yo he aprendido Esa gran lección En mi vida No sé Si sea algo Tan sencillo Para algunos Van a decir Gracias a Dios Por eso Sí Le doy gracias A Dios Por eso Porque muchos De nosotros Venimos De no tener Entonces Lo valoramos Entonces Le damos Gracias a Dios Tal vez Tal vez su comida No vaya a ser De lujo O sea algo Sencillo Dale Gracias a Dios Ya se los he dicho O sea O sea me cayó Como Pa Cuando una de mis Seguidoras Me escribió aquí Ella siempre Me escribe Que ella decía Vero yo no puedo comer Como todas las personas Del mundo No puedo comer Y cada vez Que me dan Algo de comer O voy en alguna Casa O lo que sea Yo no pongo Caras Yo le digo Sí Yo lo como Yo lo como Porque Gracias a Dios Que hay personas Están de buen corazón Que nos invitan O que nos regalan Algo Nunca le pongo A cara a nada Dele gracias A Dios De verdad Es tan increíble Poder tener comida En la casa Tener un Un vasito De De cafecito Es lindo O sea Un corazón Agradecido Es un corazón Bendecido Sí Un corazón Agradecido Es un corazón Bendecido Una persona Que agradece Lo mucho Lo poco Dios se agrada De esa persona Pero una persona Que se queja Hace Algunos días Miré un video Que alguien me mandó De una señora Que le dieron Una ayuda No sé quién Le dio la ayuda Le dieron como Frijoles Aceite Azúcar Pero de porción Poquita Y esa señora Estaba alegando Dice Mira lo que me dieron Es grosera Ella Que eres Nada Que no sé qué Yo me quedé Ay hasta sentí Un golpe En mi corazón Yo dije O sea Se los están regalando Yo dije ¿Por qué las personas Son tan malagradecidas? Y yo creo A lo mejor Muchos de ustedes Ya vieron a esa señora Alegando Alegando Porque le habían Dado poco ¿Ustedes creen Que esa persona Agradece a Dios Por su vida En la mañana? ¿Ustedes creen Que esa mujer Se levanta Y dice Gracias Dios Porque hoy Pude abrir mis ojos Gracias por tu amor Gracias por el aire Que yo respiro ¿Ustedes creen Que esa gente Le da gracias a Dios? Esa gente No agradece Esa gente Son gente Que quieren más Que quieren más Y quieren más Pero no agradecen Así no funcionan Las cosas Así no O sea Debemos agradecer A Dios Por Por nuestra vida Primero Y si tenemos comida Qué bueno Gracias a Dios Y si tenemos Pescados Salmón Camarones Para comer Qué bueno Dele muchas gracias A Dios Porque muchos Se quedan con el deseo Y no lo tienen Y les voy a contar Algo aquí Este video Yo lo voy a recortar Después ¿Ok? Porque muchos Ya no van a ver El final Hace Dos semanas Murió alguien Que yo conocía Yo estaba en esa casa Les estoy hablando De años atrás Esta familia Comía Comían bien Yo solo Huelía El pollo Yo solo Huelía Cuando comían Carne asada Y a mí No me daban Cuando yo me enteré Que se murió Esa persona Yo dije Guau Porque a veces Uno se porta mal Cuando uno sabe Que Algún día Nos vamos a morir Y no nos vamos A llevar Nada Por eso yo soy tan feliz Cuando ustedes me ven En la cocina Así sea huevos Yo lo disfruto Y cuando como carne Le doy Gracias a Dios Porque yo sé Lo que se siente Que tú tienes Hambre Y las personas Que están ahí No te dicen ¿Quieres un poquito? A lo mejor Alguien ha pasado Eso también Como yo Déjeme decirle Que Que algún día Va a tener Siga trabajando En sus sueños En sus metas Si usted es una persona Adulto Adulta Que ahí hay alguien En su casa Ofrécele Porque creo que No va a ser más Más pobre Ni menos rico Por Darle un taco A él Si Me acordé de eso Hace dos semanas Porque me entró Una llamada Y me dijo ¿Te enteraste Que esta señora Ya Ya murió? Le dije No, no sabía Gracias por dejarme saber Y cuando me dijeron Eso Mi memoria Se fue Yo dije Wow Somos pasajeros En esta tierra Yo no sé Gracias por estar aquí Dios ha sido bueno Conmigo Y he aprendido A perdonar He aprendido A no guardar Rincón En mi corazón Porque no es bueno Ayer le dije A una señora Sabes Le digo Mucha gente Se pone a alegar Por Por un mal trabajo Que te hacen Por algo Pero no nos conviene Le digo Porque no nos conviene Tener enojo En nuestro corazón Nos conviene Estar bien Porque Cuando hay enojo En nuestro corazón Vamos a hablar Con amargura Vamos a hablar Con resentimiento Vamos a hablar Mal Entonces le digo Es mejor Es mejor Tener un corazón Limpio Vamos a hablar Con un corazón Limpio No sé si así se dice Un corazón sincero Honesto Aunque es muy difícil En este tiempo Es muy difícil La mayoría De las personas De las personas Tienen una mente Sucia Un corazón Lleno De muchas cosas No sé Yo quizás Les hago Una invitación En este video Para ustedes Que están aquí Conectados Procure sacar Esas cosas De su corazoncito Porque usted No fue creado Para guardar Esas cosas En su corazón Usted fue creado Para que su corazón Este lleno De la presencia De Dios ¿Ok? A lo mejor Usted me va a decir Pero es muy difícil Pero me han hecho esto Me han hecho lo otro Me han lastimado Me han ofendido Me han humillado Bueno yo sé Yo también A mí también Me han hecho muchas cosas Pero aquí estoy Contenta Feliz Porque es un favor Que nos hacemos Al decir Perdón Y no hago broncas No hago problemas Déjalos ahí Uno tiene que seguir Su vida Porque No vamos a vivir 200 años Como para perder Nuestro tiempo En esas cosas ¿Verdad? Así que No sé No sé A lo mejor Esta palabra Fue para alguien Y si fuera así Que bueno Me da gusto Me voy Porque si yo me siento Aquí a contar cosas A ustedes Hay mucho Que les puedo contar Pero Tenemos otras cosas Que hacer ¿Ok? Cuídense mucho Alguien me dice Vero yo quisiera Tener tu corazón Mamita Usted tiene una Que Dios le dio Y Como digo Esta palabra Solo trate De De vivir la vida Un día a la vez ¿Ok? Muy cierto Pero a mí también Me ha pasado Muchísimas cosas Y yo perdono Todo y el corazón Felicidades Me encanta Saber eso Otro día Nos conectamos Gracias por estar aquí Gracias por compartir Este video Porque Llegamos a miles De personas Ay, ay, ay Ayer hablé Con alguien Hay muchas cosas Que pasan En la vida De la gente Que nosotros No lo sabemos La mayoría De las personas Se muestran En un video Bien Con una vida Perfecta Pero no No tienen Una vida Perfecta Hay mucha gente Que está sufriendo Ahora mismo Están sufriendo Que usted y yo Porque no es la carga Solo mía Que usted que me está Mirando ahí Que podamos hacer La diferencia En esos corazones Rotos Que usted pueda hacer Ese hombro De quien otra persona Se pueda recargar Que usted pueda hacer Esos oídos Que pueda oír A otra persona Que usted pueda hacer Ese apoyo Que la otra persona No lo tiene Como hablamos De la chica De hace rato ¿Verdad? Aportemos En este mundo En esta tierra En nuestra generación En nuestra familia Aportemos algo bueno Ya dejémonos De cosas Ya les dije Hace rato Alguien que viva 200 años No hay nadie Que va a vivir 200 años Es más Es bien difícil Llegar a 100 años Imagínense ustedes Como para estar En pleitos Con su mamá Con su hermana Con su esposo Con sus hijos Con su suegra Ustedes no saben Todo lo que me escriben Aquí Y yo me quedo Es verdad Es en serio Que pasa esto Pero si Estamos de verdad En un mundo Somos humanos Pero como que Cada vez Nos hacemos inhumanos No debería de ser así Ojalá que esta cuarentena Nos traiga Una gran lección A todos Y podamos amarnos De verdad O sea No como decir Mira te quiero Te amo Te apoyo Pero de labios No pero que sea de verdad Ok Que sea de verdad Seamos de verdad Ok mi gente Bueno pues Ahora si me voy Muchísimas gracias Por Por todo No me quiero despedir De ustedes Ahí los veo Pero nos tenemos Que ir ok Adiós Chao 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 Chao